La Galaxia Calibri Llego me jocaba que se falaba No me la coges pa' mi Igua, hacerte una pregunta pa' saber Que es lo que tiene tu marido Igua, hacerte una pregunta pa' que Me responda con sinceridad Y que se saque esa espinita Que hay, esto lo he citado conmigo Que tu marido anda lo loco Él anda haciendo papelas o castilla Niñi, niqui tú Andame tu vida, niñi, niqui tú Dime cómo te ha ido, niñi, niqui tú Tienes que hacer tu tanque Álame pa' verlo a ser a tu marido Niñi, niqui tú Álame tu vida, niñi, niqui tú Dime cómo te ha ido, niñi, niqui tú Oye, niña, álame, álame, álame Camina Ay, 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 ay Camina Tienes que hacer tu tanque Álame pa' verlo a ser a tu marido Álame hasta vos Álame, 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 camina Dime si hiciste tu tanque Álame pa' verlo a ser a tu marido Dime si hiciste tu tanque Álame pa' verlo a ser a tu marido No tenés na' que ver con lo que está pasando Mucho menos conmigo Suave, 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 nena, caí, y se metan Álame pa' verlo a ser a tu marido Tienes que hacer tu tanque Tú de mi a pesar a vos todas las canas Niñi, niqui tú Álame de tu vida, niñi, niqui tú Dime cómo te ha ido, niñi, niqui tú Dime que soy tu tanque Álame pa' verlo a ser a tu marido Niñi, niqui tú Álame de tu vida Niñi, niqui tú Dime cómo te ha ido Niñi, niqui tú Cabo de tiña Álame, álame, álame Ya, 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 Kon-a, ya, hallate pieza. Dime puti que te no tome y atieza. Tu marido que no me hiciste na' que te tenés aquí con los nämlich a veces. , a belazo, lla ya, el problema es que ese tipo es un caso, tu sabes lo que me dio pulita, no, tiny Намas, vamos vamos. En la景ità la edificio vive la boyacas, una pila de la grillon más puesto. Y tu no tienes para frente conmigo, porque صوتμα,acakso el resto, tírale, 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 tíralo, Eddie. Fue a tirarle que se murió, que mire como esto se calienta porque lo más pegado soy yo, vamos allá. Que tú no tenés naquete con nadie, que tú no tenés naquete con mí. Tienes que ser tu tanque, háblame pa' verlo, seré tu marido. Háblame, 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 camina. Tienes que ser tu tanque, háblame pa' verlo, seré tu marido. Y mambo, 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 mambo. Pa' que te abrame, yo voy el santo, que se rompe lo voy pa' mí. La jaría te la voy y te la pato. Ahí. Con una mano arriba que se va, todo el mundo mira, tirando el pasillo. Camina. Tienes que ser tu tanque, háblame pa' verlo, seré tu marido. Oye, esto es pa' que lo bailes, lo pepí, esto es pa' que lo bailes, lo pepí, yo que rico. Tienes que ser tu tanque, háblame pa' verlo, seré tu marido. Ey, 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 ya, amigo, como todo el mundo promete. Oye, amigo, no te tires que te mueres jovencito. Oye, que te coge malo un cubito y tal es maí. Oye, cuqueo guadito. Turista Cerro Cerro Ernestico.